La llegada de ya son las 8 a la parrilla supone el cierre de la última hora de Secret Story. Una de las noticias de la semana, en lo que a televisión se refiere, ha sido el estreno de ya son las 8. Sonsole Sonega y su equipo de ya es mediodía tiene una ardua tarea, mejorar las audiencias de la X-Sprime Team e uno de los espacios más complicados. Es decir, plantarle carapas a palabra. Mejoró los datos de la cadena. Tuvo un promedio de 1. 647.000 espectadores y alcanzó un 12,8% de cuota de pantalla, es decir, hubo una mejora de 23 puntos si se compara con la audiencia que consiguió Secret Story. Todo apunta a que este domingo tampoco veremos una nueva gala de Secret Story, al menos en Telecinco. Es decir, ¿qué va a ocurrir con Lara Álvarez? Tras conducir con éxito desde Honduras su séptima edición de Supervivientes, Lara Álvarez se embarcaba en un nuevo formato de telerealidad de Mediaset España, pasó a formar parte del equipo de presentadores de Secret Story. La Casa de los Secretos La periodista presentó en los primeros días de octubre su primer programa con colaboradores y con público en plató. Se puso al frente de Secret Story, última hora, un espacio del dial ati que Telecinco llegó a emitir en dos partes, a las 8 horas y después a las 10. Pero la llegada de ya son las 8 borra de la parrilla este espacio. ¿Qué ocurrirá ahora con Lara Álvarez? De momento no podemos responder a esta pregunta. Pero sí sabemos a qué celebrities querría ver Álvarez en Secret Story. María Pombo y Pablo Castellano harían un fantástico dúo en Secret Story y a Sebastián y a Trámelo llevaría a Supervivientes, dijo a Davina T. en la alfombra roja de los 40 Music Awards.